Para la buena moza, y un poco también para su acompañante. ¡Gafrude! 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 Siempre vas junto a mí, cada cosa que miro ya la vimos los dos. Cuando el lento vagar se quedó el lucero en tus manos, en el dorado tiempo de amar, no te puedo olvidar. Ando solo en la noche, siempre nombrándote, a lo que ya sabe el mar. Dice el viento que oye tu nombre, amor que nunca se reserva. Yo con un olvido, donde lo hallaré, si lo encuentro que triste, ahí con mi sombra me quedaré. Si yo encuentro que triste, ahí con mi sombra me quedaré. Buenas. Adiós, linda. Atilio.